¿Hay historias de emprendimiento en México? Claro que sí, hay historias de jóvenes mexicanos que salen adelante, que generan empleo y si me permiten a mí un comentario, en varios viajes que he tenido Europa, Estados Unidos, Latinoamérica he visto que el talento no tiene lugar de nacimiento, no tiene género y bueno esta entrevista creo que es una muestra de eso Bruno Valera, director general y fundador de MediKit, ¿quién es esta empresa? ¿cómo ha tenido éxito? una empresa mexicana fundada en 2017, una plataforma interesante, vamos a darle la bienvenida ustedes si gustan pueden saludarlo poniendo hola Bruno y hacerle alguna pregunta, en un momento más las leo y ahora sí me escuchas bien Bruno, muy buenas tardes Miguel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio, estamos muy contentos de estar aquí Hombre, gracias a ti, Bruno, ¿quién es MediKit? así como médico, pero sin el co y solo con un kit al final MediKit, una empresa mexicana, ¿me puedes platicar a grandes rasgos quiénes son ustedes y qué hacen? Con todo gusto Miguel, MediKit nace en el 2017 como una empresa mexicana que brindaba una suite tecnológica para empresas dedicadas a la salud sin embargo a partir del 2019 ha evolucionado como una red de interoperación de recetas electrónicas que su objetivo es integrar en el mismo ecosistema de salud a pacientes y a profesionales de salud tratando o bueno ya logrando de cambiar la experiencia del surtimiento de una receta que tú debes saber no ha cambiado en los últimos 60 años en México Ok, entonces integrar a pacientes y profesionales de la salud Permíteme Bruno, pues saludar porque ya te están saludando Adriana, T.A., Mariel Medina, Jairo Rosas, Rubén Flores, Elia Ríos, Gaby Medina Gracias a todos, pues ya nos está diciendo un poco cómo integra o cuál es el objetivo de esta empresa pero en concreto Bruno, cómo no lo haces más digerible, qué hacen ustedes, qué se encargan Te lo voy a poner como una historia Miguel Hasta hace 10 años las únicas empresas que eran capaces de interoperar recetas electrónicas con cadenas de farmacia, con laboratorios, con hospitales básicamente cualquier servicio que fuera de salud eran grandes empresas y que tuvieran grande capital, grande infraestructura tecnológica para poder lograr estas integraciones y poder interoperar recetas Lo que hizo Mediquita en el mercado es darle el acceso a cualquier empresa llámese desde un médico particular con un consultorio que tiene un expediente clínico electrónico hasta una gran aseguradora con múltiple infraestructura y múltiple capital o acceso a estos servicios a integrarse a una red de servicios tecnológicos de salud de manera clara es, se puede emitir una receta electrónica a través de cualquier sistema y puede ser leído directamente desde los puntos de venta de ya más de 8 mil puntos a nivel nacional y el éxito, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de este tema porque en estos últimos dos años y también hay un efecto ahí pandémico en este tema hemos incrementado la red de médicos incorporada a esta plataforma en más de 530% llegando a 32 mil médicos a nivel nacional entonces para nosotros es un gran logro de un tema que más de tres años estar empujando estar motivando a las empresas haciéndoles cambiar el switch de que ahora la tecnología puede ayudarlos a hacer una experiencia al paciente más práctica, más sencilla y sobre todo más económica es ahora una realidad Ok, entonces ya me va quedando un poco más claro a ver, me sueltas datos interesantes 8 mil puntos de venta dentro de esta red 32 mil médicos y me dices, pueden entrar a esta red tanto médicos como empresas entiendo médicos que tienen un expediente clínico digital, nos decías hasta una aseguradora pero ¿qué se hace en esta red? ¿qué beneficio ofrecen Bruno en MediKit? Hay múltiples beneficios dependiendo del quien esté aparte aquí para un profesional de la salud como un médico puede tener la certeza de que sus recetas no van a ser falsificadas no van a ser intercambiadas que no va a existir un intercambio de medicamentos en los puntos de venta dándole la certeza de que el tratamiento es el adecuado por ende, el paciente tiene una muchísima mayor claridad de su tratamiento tiene aseguramiento de que no va a haber un intercambio siempre hacemos la broma de que la letra de los médicos a veces es ilegible bueno, con esto eliminamos ese problema porque cada uno de los puntos de venta tiene la capacidad de acceder a la información directa de la receta y entregar un tratamiento perfectamente alineado a las instrucciones del médico al mismo tiempo y conociendo que México es el segundo lugar el no muy honroso segundo lugar en gasto de bolsillo en México logramos que las cadenas con las que tenemos convenio ofrezcan precios preferenciales a los pacientes entonces por el puro hecho de llegar con una receta electrónica de Medikit vas a tener un ahorro en tu tratamiento lo cual es un beneficio prácticamente que todos necesitamos en este país y por último también a las cadenas de servicios llámese farmacias laboratorios ópticas y demás les da la certeza de que lo que están entregando tiene un respaldo de un médico y que no están errando en el tratamiento de los pacientes muy bien entonces lo principal es una cuestión de seguridad por lo que veo en la certeza del medicamento en la claridad incluso también los beneficios que nos dices pues en cuanto a descuentos ¿cuál cuáles médicos cómo sabemos qué médicos están dentro de esta red cómo acceder como a estos beneficios como personas es simplemente yendo a un médico o cómo es el proceso para poder acceder a esta red hoy en día nosotros publicamos la información de los médicos que ya están afiliados a este sistema en nuestra página web en medikit.com.mx y la parte más importante yo creo de esto es que ya no solamente es medikit quien puede ofrecer los servicios nos hemos aliado con otras empresas que ofrecen servicios de telemedicina de expediente clínico electrónico de seguros que también pueden consultar en nuestra página web y sus propias redes tienen acceso a proporcionar estas recetas electrónicas con toda la seguridad que ya platicamos Muy bien ¿cómo están? ¿a los médicos les cuesta? ¿cómo está el modelo de negocio? ¿a quién se le cobra? ¿es por membresía? si yo soy médico ¿cómo puedo? ¿cuánto me cuesta? ¿cómo me puedo acceder? ¿qué requisitos me piden? Para los médicos es absolutamente gratis algo que nos quedaba muy claro es que este no tenía que ser un servicio que le generara un costo adicional a la cadena de valor médico-paciente porque definitivamente iba a ser un modelo destinado a fracasar entonces lo que hicimos fue generar alianzas con estas farmacias con estos laboratorios y ellos a través del interés de poder tener una claridad en toda la cadena de valor médico-paciente ellos son los que financian directamente las transacciones dentro de Medikit entonces nuestro nuestro modelo de negocio está enfocado hacia las farmacias hacia los laboratorios hacia las ópticas y ofrecemos gratuitamente el acceso a los médicos siempre cuidando mucho la información de cada uno de ellos nuestros contratos y términos de servicios están enfocados a que su información es solamente de ellos y es algo muy importante en esta industria y eso nos ha logrado motivar a estos 32 mil médicos a nivel nacional ¿Cuántas transacciones tienes al mes mi estimado Bruno? ¿Cuánto le cuesta entonces a una farmacia entrar a esta red? ¿Y cuántos descuentos se obtienen? No sé si tengas el dato de realmente la gente ¿Cuánto aporta? Pues mira estamos transaccionando alrededor de un millón de recetas mensuales lo cual es un volumen bastante interesante desgraciadamente hoy todavía no tenemos la cobertura nacional ideal que queramos entonces estamos surtiendo nada más entre 40 y 60% de las recetas a nivel nacional en otras plazas tal vez con mayor presencia como Monterrey Guadalajara México estamos llegando al 80% entonces seguimos todavía ese proceso de expansión de nuestra red de servicios que nos permita tener un pleno control completo de la cadena y los descuentos varían mucho dependiendo de la cadena la única garantía que hoy en día podemos ofrecer es que siempre va a ser más económico si llegas con una receta de Medikit a que si llegas con una receta tradicional impresa Man porque los esquemas de descuento van desde el 1 hasta el 70% dependiendo del producto del tipo de medicamento si es genérico si es de patente muchas reglas que se han incorporado a este mecanismo ¿Y a las farmacias cuánto les cuesta o cómo es el esquema? El esquema es 100% transaccional ellos por cada receta que surten tienen un cobro de un cobro transaccional por receta surtida Oye está súper bien y cuánto me dices el 40-60% de las recetas a este millón cerca del 40-60% se están abasteciendo ¿Cómo le haces para que la gente pues vaya a estos puntos de venta que tú tienes bajo control simple sugerencia y les dices te van a ayudar ahí un descuento y la gente accede o cómo es? La verdad es que algo para nosotros bien importante y por eso no manejamos ningún tipo de exclusividad en servicios o sea no estamos casados con alguna farmacia o algún laboratorio para nosotros lo más importante es mantener una gran variedad en la oferta de servicios porque sabemos que el paciente o tiene preferencias o sabe dónde lo atienden bien y qué es lo que quiere entonces nosotros simplemente damos la oferta de precios y beneficios al paciente y él tiene la capacidad de decidir con qué proveedor puede ir con qué farmacia incluso puede decidir ir con una farmacia que está fuera de la red y la receta es perfectamente válida simplemente no tenemos nosotros pues control o conocimiento del proceso de surtimiento oye pero pues es que es muy alto el porcentaje me sorprende y me da gusto porque el 40 ponle un promedio 50% esté accediendo a estos puntos de venta o sea tú qué deduces o cuáles son las ideas principales que se pueden deducir ahí es que la gente ve el descuento y si accede a estas opciones es lo principal mira la realidad es que el primer factor de por qué hemos tenido tanto éxito en el porcentaje de surtimiento es que el volumen de los médicos que hoy en día captamos son médicos con una adopción tecnológica alta son médicos que ya hoy en día transaccionan algún expediente clínico electrónico dan servicios de telemedicina tienen algún tipo de servicios y comunicación por mecanismos electrónicos con su paciente entonces para este volumen de médicos que hoy en día tenemos casi todas las comunicaciones de receta de indicaciones médicas de tratamiento se envían por correo electrónico y en esos mismos correos electrónicos se evidencian los beneficios de formar parte o de hacer la transacción con Medikit yo supongo que una vez que vayamos creciendo en captación de médicos que tal vez no tengan una adopción tan tecnológica y su y su mecanismo de entrega de tratamiento sea un poco más tradicional donde te imprimo la receta te la firmo y tú te la llevas pues tal vez veremos otro comportamiento pero al mismo tiempo ya estamos trabajando en incrementar esa red de proveedores para mantener estos volúmenes de porcentaje de surtimiento muy bien oye Bruno para cerrar esta entrevista platícame un poco de ti cómo se te ocurre esta idea de negocio cómo la fundas cómo recaudas el capital cómo implementar el sistema tú tienes estudios vinculados al sector salud o más bien son de otro lado platícame un poquito de esta historia claro con mucho gusto y gracias por la pregunta porque la verdad es que es muy interesante hay un sector específicamente del salud que administra los servicios le llaman servicios subrogados del IMSS que creo que prácticamente ya no existe pero todavía hay ciertos bancos ciertas empresas que tienen este esquema y ellos tenían esta necesidad de una vez que se emitía una receta cómo poder identificar cómo era surtida en cualquiera de los puntos que tuvieran a nivel nacional con qué objetivo pues de detonar procesos administrativos como pagarle a tal proveedor o generar una relación de servicios para cada paciente entonces después de haber resuelto yo esa problemática en esa industria hace alrededor de 6-7 años vi que había la oportunidad de generar este mismo modelo pero para los servicios particulares en México afortunadamente en ese momento yo ya tenía la relación con las principales cadenas de farmacia en México les planteé el modelo lo que se podía crear lo que se podía generar a partir de esto a todos prácticamente les llamó la atención entonces empezamos a trabajar desde el 2017 en construir todo el proceso tecnológico ya sabes las integraciones las pruebas todo lo que tuviéramos que tener listo para empezar a operar y en el 2019 finales del 2019 inicio del 2020 iniciamos con las primeras recetas con una red muy chiquita de médicos nada más para asegurar que todo estuviera perfectamente alineado que no hubiera posibilidades de fraude que no hubiese posibilidades de hackeo de información y entonces a mediados del 2020 y motivados también mucho por el tema de la pandemia y la necesidad de tener un canal seguro de transmisión de información entre médicos y cadenas es que lo soltamos a nivel nacional con este éxito que ya te platico y de forma personal yo vengo de la industria de la consultoría cinco años en consultoría de empresas todo giro metal mecánico restaurantero y en el último periodo de mi etapa de consultora acabé en el rubro asegurador que me permitió entrar a todo este tema de salud ya en los últimos 12 años hoy es súper interesante la verdad es que me da gusto que ustedes que haya este tipo de negocios te agradezco Bruno Valera director y fundador de Medikit por estar aquí dice Mauricio Weber desde LinkedIn excelente historia iniciativa de Bruno felicidades pues que les pareció a ustedes pues a visitar a un médico que pertenezca a esta red en su página nos dijo medikit.com.mx ahí pueden ver los diferentes doctores médicos que están ahí Adriana T.A. dice es una idea muy innovadora Gaby Medina Elia Ríos Rubén Flores gracias por saludar Jairo Rosas a nuestro estimado Bruno la verdad es que nos dejas pensando en que una buena idea siempre pues creo que tiene cabida en el mercado Bruno esperamos que tengas pues sigas cosechando éxito más de lo que ya tienes y pues te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocio te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí Miguel te agradezco muchísimo estamos en contacto